¿Qué tal amigos de Azteca Internet? Hoy estamos con Ruy Senderos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y vamos a platicar de Rosario Tijeras. Oye, pues cuéntanos cómo fue tu preparación para este personaje que es muy berrinchudo. Es muy berrinchudo, ciertamente. La preparación me costó un poquito porque como actor cuando tiene cierta edad pues ofrecen solo cierto tipo de papeles, ¿no? Y lo último que había hecho en televisión, aunque ya habían pasado dos años, era el hijo de un narcotraficante impulsivo, ta, 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 ¿no? Y el reto actoral, lo que yo consideré, el reto actoral era presentar algo que tiene muchas similitudes y hacer algo completamente diferente precisamente para demostrar, ¿no? Que como actor puedes hacer más cosas y para no repetir y que realmente sean dos seres humanos completamente diferentes. Entonces, lo más difícil, o sea, la preparación fue más o menos sencilla. Fue como entender cuál es el problema que tiene, cuál es su relación con su padre, qué es lo que pasa durante estos cinco años, ¿no? Por ejemplo, por guión, pues no te dice realmente por dónde va. Entonces, era, vamos a crearnos Yolanda y Damián, que era cerca, el ladrón, era este, pues, ¿qué hicimos estos cinco años? ¿Por qué de repente queremos la hacienda? Porque son cositas que en el guión de repente no están especificadas y que tú como actor, pues, es un deber, ¿no? Crearle la historia al personaje para poderle, para que sea entendible lo que está haciendo y no sea un villano, ¿no? De estos ñacañacas, soy malo porque me gusta ser malo y ya. De hecho, hasta no parece, hay veces en que es entendible, ¿no? La postura del personaje, pero también llega a ser, este, bueno, como ya decimos que es berrinchudo. Entonces, no lo hace ver como el clásico villano todo, pues, malo, ¿no? Sí, 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 era un poco el reto y era, creo que es lo padre de Rosario Tijeras es que estamos rompiendo yo un poquito los buenos que son buenos por convicción, porque solo que, o sea, santos, y los malos que nacen malos y son malos y morirán malos. Sino, es lo que tú dices, que entendamos, si te pones a ver la situación de cada personaje, poder comprender qué están viviendo y por qué hacen lo que hacen, más allá de si está bien o no, poder ya entender de dónde sale como este tipo de reacciones o de impulsos que tienen. Y creo que es el gran acierto de Rosario Tijeras, creo que es por lo que dije, ok, vamos a entrarle a trabajar con Azteca y vamos a entrar a hacer este tipo de televisión abierta porque está padre la nueva propuesta. Los tiempos hacen que la televisión, pues, cambie entre otro tipo de demandas, ¿no? La gente pide nuevo contenido. ¿Cómo fue para ustedes, para el elenco, trabajar con otras personas, ¿no? Que vienen no precisamente de Azteca y juntar estos equipos como Teleset y, pues, bueno, Azteca, que han hecho, parte de la reinvención, ¿no? Rosario es parte de esta reinvención. Claro, yo creo que de la primer carta, así de, ok, miren, sí, hacemos algo diferente. Eso es Rosario. Y creo, a mí se me hace algo padrísimo. Creo que tenemos un problema enorme en la televisión mexicana de esto de las exclusividades y de tú eres de mi equipo y tú eres yo, tú eres de cine y tú eres de teatro y tú eres de tele. Que se me hace algo absurdo porque el que es actor es actor, ¿no? Y creo que precisamente al romper estas barreras, que es lo que está haciendo Azteca y Teleset, hacen que sea una tele muchísimo más rica porque los actores que llevan años trabajando en Azteca me van a poder enseñar muchas cosas de cómo funciona este rollo. En los que llegamos quedamos independientes y nos estamos integrando. Le enseñamos a nuestros compañeros cómo es la televisión independiente y que se puede jugar un poquito más con el guión y no ser tan estrictos. Y creo que lo único que se genera es un win-win. Todo el mundo ganamos, qué bilingüe, Roby. Todo el mundo estamos ganando porque estamos aprendiendo de las formas de los otros y es la forma en la que la televisión debe crecer. Algo muy padre de Rosario Tijeras es... Soy yo. Mira, Ruy es muy... No, no es cierto. Eres como Damián, ¿eh? Ya se te pegó un poquito. Sí, eso es horrible. Perdón, interrumpí su pregunta. Ya sigue, pero es horrible, se te pegan. Como actor siempre se te queda, sobre todo cuando haces tele, porque son varios meses de ser el mismo personaje, sí se te quedan cositas del personaje y es horrible, ¿no? ¿Sí te puede llegar a superar? No siento... Siento que por el tipo de papeles de la televisión mexicana es muy difícil que te superara, pero sí, o sea, tomando en cuenta que con ese tipo de papeles se te pegan ciertas cosas, sí puedo entender como las grandes leyendas de la actuación en Hollywood, ¿no? Que de repente ahí tienes que se volvió loco, fue un Heath Ledger. Y dices, sí es posible, porque si te dan... Aquí el problema es que tenemos... Ya viene el aire, ¿no? Entonces hay que apurarnos, no hay tanto tiempo y no hay... Y en Hollywood tienen tiempo de sobra, entonces precisamente si te dan tanto tiempo para entregarte a un personaje y entenderlo y te encierras y te... Sí siento que en algún punto te puede llegar eso a botar un poco el chip, ¿no? Y que pierdas un poquito la realidad. Ruy, algo muy padre de Rosario de Tijeras, que es lo que quería comentar, sobre las locaciones. O sea, grabaron en barrios reales, en... Ahora sí que dejaron un poco más los sets y salieron más al exterior. Exacto, y eso está padrísimo. Yo, como actor independiente, estoy muy acostumbrado a trabajar en locación. De hecho, cuando me encierran en un foro empieza a darme como algo, ¿no? Pero con los... Por ejemplo, con Fernanda Quirióz, que también es actriz y que ya se llevaba un rato en Azteca, estaba agradecidísima, ¿no? Porque por muy bien hecho que esté un foro, por muy bien hecho que esté realizado el set, sabes que es un foro, sabes que está... O sea, que la pared no es pared, ¿no? Y que el techo... O sea, esta sí es pared, pero... Pero, como en locación lo agradeces mucho más, porque para empezar entras a la ficción mucho más rápido, porque estás en el lugar donde ocurren las cosas. Y dos, estar cambiando de locaciones, estar cambiando de aires, estar viendo cómo vive la gente ahí. Por ejemplo, grabamos en el mero cerro del Chiquihuite, y grabamos en casas que son habitadas por gente de ahí, y entonces la gente se te acercaba y platicabas con ellos, y te dabas cuenta de muchas cosas que te servían para ti como personaje, como actor, incluso para otros personajes que veas más adelante. Y siento que Acuadro funciona mucho más. O sea, Acuadro realmente te crees todo porque lo estás viendo, no estamos engañando a nadie, sino realmente estamos ahí. ¿Cómo es tu relación, Roy Zanderos, con el elenco de Rosario Tijeras? Mío, padrísimo. No, sí. O sea, es que mira, es difícil porque conviví, con quien más conviví es con Ferca, y la adoro, la adoro. Sí, de hecho hace dos semanas vino, ¿eh? ¿Y habló bien de mí? Sí, de unos buenos besos y todo. Sí, pero por personaje, por personaje. No, o sea, con ella me llevo increíble porque es con la que más me tocó convivir. No, realmente si te fijas, Rosario Tijeras era el mundo pobre, el mundo rico, y Damián y Yolanda, que van y medio friegan aquí, me friegan acá. O sea, pero no éramos parte de un equipo, por así decirlo. Entonces, mis llamados siempre eran con Ferca, y coincidía de repente con Chema, de repente con Toño, de repente con Bárbara, de repente... Pero no convivimos tanto, ¿no? Éramos como una capsulita aparte. Acabamos de ver el capítulo y pues mueres, muere Damián. Upsi. ¿Te dolió mucho esta partida del personaje? No, extrañamente. Siempre me duele cuando, o sea, como actor, cuando te matan, siempre viene él. Soy mal actor. Soy mal actor y me están matando porque pues no lo hice bien, no es clásico. Pero aquí como ya existe Rosario Tijeras Colomé, yo ya sabía por dónde iba. Y no, fue un personaje que en lo personal, aunque soy el primero en justificarlo y en decir, está solo, nadie lo quiere, quiere recuperar lo que le pertenece, aunque no sepa cómo hacerlo y tal. Sí era un personaje que cuando leo que muere dije, no, bueno, porque ya, no, ya estaba loco. O sea, ya para cuando llegue ese capítulo, Damián ya no está en la realidad, ya no tiene ningún equipo. O sea, Yolanda y René ya están planeando quitarle todo también a él, está completamente solo. Y entonces era eso. O sea, ya no tenía como para dónde irse el personaje. Y creo que era, creo que es una gran muerte, porque aparte estamos muy viciados en la televisión mexicana, ¿no? Y le dan un balazo, y agoniza, y dice, y maldice. Y aquí fue como debe ser, o sea, pum, se murió, se acabó la historia. No más rodeos, ¿no? No más rodeos. No más rodeos, y creo que está, creo que está padre, y creo que era lo mejor que le podía pasar al personaje. ¿Cuál es, eh, bueno, qué es lo que más te deja este personaje, este proyecto de Rosario Tijeras? ¿Qué es lo que más me deja al personaje y el proyecto? Que no solo es un buen proyecto, sino que representa un cambio en Tera Azteca, que representa por ende un cambio en la televisión nacional abierta, que le exige a las competencias como ponerse las pilas y decir, oiga, ya todo va por otro lado. Y ser parte de este cambio, ser parte de esta alianza nueva y aprender de nuevos compañeros que solo trabajaban en la Azteca y que están abriéndose a irse a otros lados a trabajar y que nos reciben a otros que estábamos negados a entrar y que es como, ¿qué? ¿Podemos entrar? Y lo amistoso y pacífico y qué buena onda que ha sido esta como alianza, ¿no? Que muchas veces los cambios son agresivos y aquí ha sido como todos, o sea, productores, directores, actores, todos estamos abiertos de, güey, qué padre que podemos hacer esto. Pero estoy muy contento con este proyecto, con este personaje y con estos cambios que hay. Rui, también déjame comentar, hay mucha gente que trabaja y pues bueno, llegan a ver, no llegan al momento de la televisión, ¿no? Cuando está Rosario al aire, pero lo siguen por internet. Tienes seguidores en internet. ¿Algo que les quieras decir a todos ellos que siguen la telenovela en el sitio oficial? Pues que definitivamente son la nueva generación porque nosotros no tenemos, o sea, tú lo entenderás y me pasa lo mismo. Ya ahorita estos tiempos no son para llegar a tu casa siempre a la misma hora a ver tu serie. Creo que la mejor forma de disfrutar una serie, estoy convencido, es el internet, ¿no? La televisión funciona porque tenemos todavía todo el público old school, ¿no? Que les gusta todo este rollo. Sigue siendo masivo. Sí, claro, sigue siendo un medio importantísimo. Esta gente que dice, ¿el internet se va a comer la tele? No, porque la tele no se come al radio y, o sea, son solo nuevos medios. Pero gracias por ver la serie, creo que la está viendo de una forma que se disfruta más porque la ves a tu ritmo, en tu momento, como tú quieres. Y qué bueno que no se la pierdan porque antes teníamos esa gran desventaja, ¿no? De, pues no, estamos en un horario que la gente no llega, entonces nadie te ve, ni tu mamá. Y ahorita hasta mi hermana, que está ahorita en Camboya, me escribe. Entonces, todo está muy bien con eso. Entonces, gracias por vernos. No dejen de vernos y vienen muchas cosas en Azteca, también en Azteca Internet. Entonces, estén súper pendientes. Muchísimas gracias, Rui. Y, pues, bueno, nos dejaste, pues, alegrías también. Algunas veces nos hiciste enojar con tanto berrinche, pero todo muy bien. Era, pero estaba divertido el personaje, un poquito. O sea, te das cuenta que es muy tonto. Eso me da mucha risa, que es como, él está convencido que hace las cosas y es muy tonto y esa era una buena parte como chusca. O es muy naco, por ejemplo. Si les gusta el look, perdón. Muy naco. Y él se cree que es muy fino, ¿no? Que hasta en una le avienta dinero de vístete bien. La otra está súper bien vestida y Yolanda está, ¿no? Pero sí, creo que es un personaje divertido que nos hizo enojar, pero nos vamos a acordar de él un ratito. Amigos de Teca Internet, esta fue la entrevista con Rui Senderos. Sigan viendo a Rosario Tijeras a través del sitio oficial. Aunque yo ya no salga.